Bienvenidos a la FEXCO, Feria Exposición Quechua Bamba, al nuevo stand de Suzuki, un stand totalmente renovado, totalmente nuevo, 670 metros cuadrados, donde presentamos todo el line-up de la marca, para que tú puedas conocer los nuevos lanzamientos, como el nuevo Scross, el nuevo Baleno, el nuevo Expreso, un nuevo vehículo también, con una nueva tecnología como es el Ertiga Híbrido, una tecnología que combina la combustión a gasolina con el apoyo de un motor eléctrico. También tienes uno de los vehículos más accesibles del mercado boliviano, que es el Suzuki Alto, que tiene un precio de feria a partir de los 9.900 dólares. Te invitamos a que nos visites en FEXCO, hagas tu reserva y que tu próximo cero kilómetro sea un Suzuki.